Me encuentro conversando con Modesto Espinal, que es el gerente de este proyecto ecoturístico de Lanzuero. ¿Cómo estás? Bienvenido a Aquelo Que Hay. Muy bien, Abelina. Gracias por estar por acá. Gracias a usted por recibirnos. Nosotros venimos, esta es mi primera vez y estoy impactada con esta hermosa vista, este proyecto ecoturismo que promueve ese turismo natural de montañas, ese turismo de áreas verdes. Yo quiero saber, ¿de dónde surge la idea de este proyecto? Mira, tal como dice el eslogan de esta gorra, que Lanzuelo tiene una historia que contar, como una historia que contar tiene todo el mundo, tú y todos tenemos una historia que contar, esto prácticamente Lanzuelo surgió de una crisis, porque al principio nosotros aquí, y cuando digo nosotros, porque es un proyecto familiar, somos cuatro los dueños, mi esposa, mi hija mayor y el esposo de mi hija. Nosotros aquí los que sembraron a vegetales, entonces hubo una crisis, entonces ahí vimos como una oportunidad de negocio, criar peces, un alimento sano, con algo diferente y comenzamos a criar prácticamente los peces acá, ya como pueden ver. Este restaurante tiene una particularidad especial de otros restaurantes, y es que las personas pueden venir, pescar su pescado, valga la redundancia, y ustedes se lo preparan, eso es lo que le diferencia a un restaurante convencional. Sí, fíjate, nosotros, Lanzuelo, como proyecto familiar, nosotros no hemos interesado en hacer un proyecto para la familia, porque tú sabes que no, en cualquier lugar, tú no puedes ir ya con tus hijos, con invitar a una persona, porque muchas veces, cada negocio tiene su propia modalidad. Nosotros la modalidad es vender un proyecto familiar, y que la familia, y así nosotros lo describimos, no solamente venga al anzuelo a degustar de un buen pescado, preparado de diferentes formas, sino también que podamos ofrecerle lo que es la actividad de la pesca, porque es algo, un desporte que contribuye a la salud, porque cuando tú estás pescando, tú estás desconectada, es decir, incluso los clientes describen el anzuelo como un lugar afrodisiaco, donde tú vienes y te desconectas, y te desconectas de lo que es tu cotidio, es decir, la finalidad, exacto, y tú sales de tu área de confort y te metes a otra área de confort, pero ya con un atractivo diferente frente a la cordillera central, los altos de Río Gima, en el centro del país, donde tú estás aquí a minuto y medio de la autopista, pero tú crees que estás en un monte por ahí, donde tú estás respirando prácticamente un aire, fresco, como todo el mundo quisiera respirar. Un ambiente riquísimo, una vista espectacular, ¿verdad que sí? Así es. Bonao tiene mucha cultura. Así es. Bonao tiene un potencial excelente para el escoturismo, no solamente nacional, sino también internacional, que dicho sea de paso, debo decirte que el anzuelo ya está trayendo turistas internacionales, desde Europa no visitan, y yo digo que no solamente porque el pescado sea cocinado de diferentes formas, sino porque esto es algo diferente, único en el país, y la gente viene a observar la curiosidad, pero dentro de esa curiosidad encuentra algo que ellos lo pueden disfrutar como familia. Este restaurante tiene siete estanques de cría de pescados. ¿Cuál es la especie que las personas pueden venir a disfrutar en este restaurante, en el menú? Mira, nosotros tenemos este tanque, como tú decías, en lo que es la crianza de tilapia, de eso nosotros tenemos tres tanques que son exclusivamente para la pesca. En la pesca pueden encontrar la tilapia roja, la tilapia gris, también el pascú, que es un pez que a los pescadores les gusta, porque tiene un tamaño bastante grande, se han agarajado aquí hasta de 17 libras, y los pescadores luchan con él, que es lo que en realidad el pescador es deportista, le gusta no solamente alar el pescado con facilidad, o el pez con facilidad, sino a él le gusta luchar con el pez, para ver esa emoción que se logra. Nosotros también tenemos el pangasio, y tenemos las carpas chinas en diferentes especies, pero la mayor cantidad que tenemos es las rojas. Bueno, esto está muy interesante. ¿Cuándo las personas pueden venir a disfrutar de este restaurante? ¿Está abierto todos los días de la semana? Así es, nosotros estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche. La pesca ya está a las 6 de la tarde, lo tenemos así por asunto de seguridad. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes todos los días, o de lunes a lunes. De lunes a lunes. De lunes a lunes, exactamente, sí, todos los días. Bueno, a toda la gente de qué es lo que hay del Cibao y del país, si quieren venir a disfrutar de un restaurante exquisito, diferente, único en el país, me atrevería a decir, les recomendamos que vengan a El Anzuelo. Gracias, Modesto Espinal, por recibirnos. Ya yo quiero probar esta comida, porque de verdad que estará riquísimo ese pescado. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Invitamos a ese pueblo que no se arrepienta de venir a El Anzuelo, porque nosotros decimos que ya El Anzuelo, en Bonao, a minuto y medio de la autopista, se ha convertido en una parada obligatoria. Usted sigue en sintonía con más de qué es lo que hay.